¡Gracias! Tuvimos una temporada a finales de febrero, principios de marzo, nos fue muy bien, gracias a Dios Y ahorita estamos concretando los nuevos proyectos para lo que resta de todo este año Que uno de ellos es Blanquita Sí, hay una temporada en Teatro Blanquita, otra temporada en el Teatro de la Ciudad Y una gira que estamos proyectando desde ahorita para los auditorios y teatros en toda la República Mexicana ¡Un aplauso a Alejandra Ábalo! Alejandra, es el mismo mecanismo que lo tocó a la Virgen A ver, esto es uno de estos dos Este, ok, ¿qué color quieres? Negro si tienes Negro, perfecto, ya que andas de negro, negro ¡Listo! Don Claudio Lenk, Alejandro Ya han estado muy bien, a ver, tienen 20 puntos contra 2, no, 12, no puede ser Han ido muy bien, ¿eh? Muy bien, va la primera palabra para Alejandra Ábalo Coche ¿Qué es esa parte? Cajuela Cajuela, bien por Don Claudio Lenk, viene la otra Que me encanta que dice Don Claudio Lenk, venir a hacer el ridículo un rato, pues es desestresante, ¿verdad? Así es Perro Ah, ok Caballo, hipódromo Hipódromo, bien, rápido Alejandro, no estás, te estás quedando atrás, Alex Vean el dibujo, muchachos Mano, mano Mira qué bien, qué bien, la trompita Es una jirafa ¡Jirafa, bien! Don Claudio Lenk, adivinado, todas, Alejandro Bastón Bastón, bastón, perfecto Hacha ¿Qué? No hagas tantas señas Que aquí está la licenciada Mónica Pérez Aguevara Es una... ¡Paparco! ¿Puede saltarte dos, Alejandro? Vamos a taparla ¿Te la saltas? Sí, martillo, martillo 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Etiqueta, es una etiqueta que le pusiste a Alex también Un aplauso a Alejandra Ábalos Gracias, Alejandra ¡Vamos!